Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Desde que tú te fuiste, yo vivo en las tinieblas La luz de mis pupilas, fue tuve semilla Sin ti no encuentro calma, se ha muerto mi esperanza Solo vivo llorando la ausencia de tu amor Sin ti no encuentro calma, se ha muerto mi esperanza Solo vivo llorando la ausencia de tu amor Solo vivo llorando la ausencia de tu amor